...el color de tu cara, por favor, 154-63-8008, 154-63-8008, para que dejen su mensaje de texto y se pueda comunicar con nosotros. Y hoy hay una consigna, como la tenemos siempre. Vamos a terminar así, acá. Javier está muy enervado, se va a calentar, va a retirar un par de bombas acá. Bueno, ¿vieron los sucesos últimos que pasaron estos días? La pelea de Caruso Lombardi con el ayudante de Madeló. ¿Lo viste vos? ¿No es el ayudante de eso? No, no, ayudante de Madeló, nada que me upa. Bueno, estamos afiladas, ¿eh? Te afilaste el sacapunta, muy bien. Va, sacaste el punta al lápiz con el sacapunta, te felicito. Muy bien, te me estás vengando de... Obvio, era por ahí. Ayer le sacaste el punta de lo mismo. Sí, obvio, era. Ah, cumplió la entrevista, te saludamos acá al aire. ¿Cómo lo pasaste, bien? Muy bien, muy bien. Es verdad, le afilaste la vela. Bien, hermosamente. Bueno, las peleas últimas que hubo televisiva, la pelea esta de Caruso Lombardi con el ayudante de Madeló, ¿Cómo se llamaba el ayudante de Madeló? No tenés idea. Bueno. No, el objetivo del día no lo... Hubo una pelea también de las culis sueltas con las guachiturras en Perú. Eso me mató. Me mató porque me parecía... Hay otra pelea hoy, ¿no? Hoy hay otra pelea en el ambiente del... Una pelea de perro hubo ahí en el entrenamiento. Aparte, aparte. ¿Viste? Casi los jugadores eran... ¿A dónde hubo la pelea? Estaba, era la... Estaba dando una conferencia de prensa el técnico independiente y en medio de la conferencia salieron dos perros así en medio de toda la gente peleando, uno casi lo mata al otro. Ah, qué bien, no era ni pelota lo que estaba diciendo. Se abrieron y había uno que estaba en plena conferencia, periodizado, no tenía las patatas. Parra con Milito estaban ahí, más acá. ¿A los bordiscales? Claro. Este, bueno, entonces vamos a hablar hoy... Sí, otra más. Ah, por favor, disculpa. Hoy de Roller con Cantero, Cantero. Ah, el fútbol también. En Olimpo. En el entrenamiento hace... Son pedias penetongas los futbolistas, ¿viste? Vamos a probar. Mucho voto. Cantero salió con la rodilla raspada. Eso suena feo. Eso me suena crónica. Magi siempre viene con la rodilla raspada, pero no por... Bueno, pero, ¿por qué a él le gusta este...? Bueno, él... Algo de monedas ahí en la 25. Bueno, seguimos. Este... Entonces quiero que vos nos contés, el oyente nos cuente, vente con... El texto de texto que ella te nos dijo al telefonito y acá al Facebook. Una pelea que tuviste o si te acuerdas de alguna pelea graciosa. Algo siempre con la parte graciosa, no vamos a algo serio ni profundo, algo trivial. Timer, ¿qué hayas pasado así que te acuerdas? Ah, me cae, me cae, me cae de la risa. O podés contar, acá en otro momento vamos a contar nuestras historias de peleas, ¿eh? Yo me acuerdo de una... Yo la ves, créelo, tú siempre. Sí, seguro, seguro. Solo una vez que me causó mucha gracia, porque a veces impresión era de dos chicas. Había una bailanta acá en el centro. Yo pasaba en un taxi, ya volvía a mi casa. Y veo una que venía corriendo con una melena muy larga en la mano. Era cabello que le había arrancado a la otra. Se ve una revolcada las chicas de una esquina. La verdad que es muy feo ver dos mujeres peleando. Los chicos obviamente entretenidos aplaudiendo, pero la verdad que es feo. No, es feo. Pero no sabes el gracia entero que le había sacado a esa pobre mujer. ¿No te imaginás la pelea del fin de semana? Fuimos testigos de una pelea. ¿Qué pasó, Luis? Sí, estábamos ahí en un abasto, sentados en un bar. Y bueno, se mataron a unos hippies. Hicieron de goma. ¡Hippies! Se los peleando. Se mataron a una parrilla. Volaron los chorizos y la mostaza y la mayonesa. No, 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 no. Una rasta nada por ahí. Para pegarle al otro. Sí, pero era una pelea muy ají. Muy, muy, este... Era con el ají del choripón. Me gusta porque está distraído aquel ideal. Estuvieron 10 minutos tirados en el piso, volaban piñas por todos lados y no hubo sangre. Ninguno... O sea, nadie pegó... No, 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 no. Fue a puros pamentosos, digamos. No, es que le graban a todas las piñas, le graban. Igual, los hippies han estado un poco medio... Claro, sí. Había una adentro ahí de la perdición, digamos, que bueno, salían de este... Encima era una puertita chica, una puertita chica, viste, de los depósitos, así como... Ah, esa tibica, vos decís, tranquilo, entra ahí. Viste la puerta por la que entramos nosotros, bueno, así... Yo te acuerdo... Yo me agarraba porque yo quería separar, yo quería pelear. Yo estaba nervado. Yo estaba muy enojado, muy enfurecido por haber esas peleas, muchos contra los dos. Entonces estaba muy enojado. Me imagino, vos te querías meter a toda costa. Me agarro, me agarro a Javier y a los otros chicos que estaban ahí porque yo no pa' querer. Estaba loco. Estaba nuestro fan, estaba el fan de nosotros también ahí estaba. Ah, estaba, Gaviota. Saluda. Una cadena, quería ir. Saluda. Alejandro Fuente alia Gaviota que recién lo estábamos despidiendo.